Bárbara de Regil es una de las actrices jóvenes en México que está despuntando dentro del ambiente de la farándula en nuestro país. Su personaje en la serie de Rosario Tijeras le hizo ganar fama entre el público. Además, su escultural figura es un imán de seguidores. En esta oportunidad, la actriz sufrió un accidente con una paloma y sus atributos. Bárbara de Regil se encuentra de vacaciones en Italia y decidió compartir ese momento con sus fanáticos, pero no contaba con que una paloma se estrellara contra su trasero. Todo esto ocurrió en la plaza de la Basílica de San Marcos.Otra de las facetas que convirtió en famosa a Bárbara de Regil fue el estilo de vida que promueve dentro de las redes sociales. Ella siempre trata de cuidar su figura con extenuante rutinas de ejercicio, y además se alimenta de la manera más equilibrada posible, y le gusta compartir todo eso en las redes sociales. La imagen que Bárbara de Regil compartió en las redes sociales generó grandes reacciones entre sus seguidores. Se puede apreciar en la postal a la actriz vestida con una blusa blanca y con un short de mezclilla. A simple vista, no parece una estrella de televisión, sino una turista disfrutando de un memento. En la postal, adelante de Bárbara de Regil aparece una paloma, que es la que se habría estrellado contra su trasero momentos antes. Esa imagen la compartió en su cuenta alternativa de Instagram, y la acompañó con el mensaje, Mis recuerdos de Venecia, muy agradables para reír. Con esto queda claro que Bárbara de Regil tomó de muy buena manera el incidente en el que una paloma golpeó su trasero. La publicación alcanzó más de 40.000 me gusta en la cuenta alternativa de Instagram, y generó más de 200 comentarios. Desde luego, este momento generó que los fanáticos de Bárbara de Regil pasaran un momento muy divertido, y destacaron el buen humor de actriz, además de que no dudaron de elogiar la belleza de la protagonista de Rosario Tijeras. ¿Cuál es tu imagen favorita de Bárbara de Regil en las redes?